¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, qué lástima me das! ¡Ah, qué lástima me das, pobrecita Bacamaya! ¡Ahora cómo volarás! ¡¿Ahora cómo volarás?! ¡¿Ahora cómo volarás?! ¡Ahora cómo volarás! ¡¿Ahora cómo volarás?! ¡Ahora cómo volarás! ¡Si te cuesta el ánido! La tierra es un paraíso que nadie sabe cuidar. Vuela, 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 vuela pa' la playa, por el camino nos vemos cantando la guacamaya. Parada en un caldisuelo, parada en un caldisuelo, estaba la guacamaya. Parada en un caldisuelo, parada en un caldisuelo, estaba la guacamaya. Sacudiéndose las alas para levantar el vuelo, para levantar el vuelo, sacudiéndose las alas. Sacudiéndose las alas para levantar el vuelo, para levantar el vuelo, sacudiéndose las alas. Vuela, 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 vuela sin parar. La tierra es un paraíso que nadie sabe cuidar. Vuela, 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 vuela pa' la playa, por el camino nos vemos cantando la guacamaya. Vuela, 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 vuela. para llevarte a pasear a los Estados Unidos para llevarte a pasear para llevarte a pasear a los Estados Unidos para llevarte a pasear vuela, 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 vuela sin parar ya tienes un paraíso que nadie sabe cuidar vuela, 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 vuela para la playa por el camino nos vemos cantando la guacamaya